Oficial, oficial, vamos a remitir al cívico que no se le meta la casa Estamos aquí, tiene que ver su nombre oficial, por favor, su nombre, por favor, su nombre Ahí están mis datos A ver si puedes pasar a la K6 31, aquí a Cecilio Robelo, retorno 52 Oficial Zarco, número de placa 86, 39, 85 Se le pidió el apoyo para remitir a una señora al cívico y la dejó ir ¿Con qué argumento usted le dice eso, caballero? Obstaculización de la vía pública No me está dando ningún... Usted la presenta al juez y no es nadie para valorarlo Sí, aquí, de acuerdo al nuevo sistema que viene en el asesoratorio, ya es otra... ¿De acuerdo a qué código? ¿De acuerdo a qué código? La K6 3, a corte de Goturini, fue de 40 ¿Qué código decía? Ahorita le voy a indicar, caballero El oficial se le pidió apoyo para remitir a la... A ver si puedes pasar aquí a retorno 52 de Cecilio Robelo Se le pidió al oficial remitirle al cívico Compañera del módulo Y no detuvo a la señora como se le pidió Entonces está el oficial y vamos a presentar una queja en asuntos internos por negación de servicio Ahí está la cámara grabando todo, caballero Aquí nada más a nosotros lo que nos consta en vía pública es de acuerdo a cómo debemos actuar Usted remite a alguien la petición de parte y el juez va a lograr, no usted Aquí usted está haciendo una indicación que no Ahí está la señora, pide la petición de parte y el juez Permítame Compañera, hey Compañera ¿La tienen grabada la señora? ¿Pero de dónde son? ¿Con qué obstruyó la grabada? ¿Con qué obstruyó? Compañera, hey Ven para acá a auxiliar, ven para acá a pareja Entonces va a ser ¿Cuál fue la obstrucción? ¿Con qué obstruyó? Dejaciones ¿Hace usted? Dejaciones El manotazo Vamos a presentar al cívico por dejaciones, por favor ¿Quiénes son ustedes? Somos vecinos de la delegación Ah, bueno, pero se identifican Pues ya está la vecina Y a Cecilio Robelo Era vejaciones a un vecino No se le vaya a ir, eh Que no se le vaya a meter ¿Eh? Al chaleco negro que no se le vaya a meter, eh ¿Dónde vive? Al señor Al señor, así es, el que le dio el manotazo Al señor le dio el manotazo ¿Cuál fue la falta? Vejaciones ¿Qué es lo que le hizo usted? Yo todavía puedo poner mi suerte Usted vio, se acabó un paciente Y le dijo a la señorita No, hasta no me No, nadie se la me Aquí está la policía Ahí está el muchacho que le dieron un manotazo Pensábamos que era obstrucción Es por vejaciones Y ahorita la tienen que presentar al juzgado cívico Entonces son vejaciones verbales o físicas ¿No? Eso es lo único que he hecho Le quería quitar el teléfono Sí Le pedí de favor que no me filmara Como este señor lo estoy pidiendo De favor Que no me filme O sea, ¿con qué autoridad firma? Está usted en la vía pública Cualquier persona puede filmar Nada más no permite que se meta Por favor, oficiales A una mujer siempre la tiene que presentar al cívico otra mujer No puede ser Un policía varón Porque pueden acusarlo de violación O de manoseo O alguna otra cosa Y bueno, mientras van a presentar a la dama por vejaciones Son vejaciones verbales o físicas Si alguien lo ofende a usted verbalmente O lo empuja O le da un manotazo Usted puede presentar al juez su queja Y el juez valora si amerita una multa o no Una vejación Mientras está aquí la otra parte de la cuadrilla Retirando con la planta O su tubo Un vecino por allá Perdón ¿Para qué quiere el tubo, oiga? Para mi casa ¿Para su casa y qué va a hacer con él? Ah, pues yo lo voy a poner ahí en mi jardín ¿Le va a poner en su jardín? Sí ¿O le va al marido con el palo? También También No, los tenemos que presentar a la delegación Ah, bueno Sí No, no, él está con nosotros La señora se queda llevar el tubo Para ponerlo en su jardín Dice Pero pues estos tenemos que entregarlos en la delegación Inventariarlos ¿Vean? Está yendo aquí Este vecino puso Tres de este lado Y tres del otro lado No le gusta que se pasionen en el Frente de su casa Y terminó apropiarse del espacio Público Aquí viene Repsol El nombre del disco No vas a llegar ya El esmeril veloz Vamos a darle con la planta 20 Repsol sabe a través de su planta de luz Y su esmeril Y con eso está Cortando los discos Está cortando los tubos metálicos Para los que obstruyen los vecinos Y eso es lo que provoca algunas disputas entre vecinos Hay personas que quieren defender la gandalla de la calle Y se siguen apropiando del espacio público Y hay otro grupo de vecinos que están trabajando por liberar justamente la calle Porque no haya esta gandalla de la vía pública Estos tubos no son legales No existen permisos para poder colocarlos Y de acuerdo con el código civil Y de acuerdo con el código civil artículo 775 Estamos trabajando para moverlo El oficial te está solicitando Ya se quedó la identificación del disco Ok Vamos con el oficial Que le habían pedido que lo detuviera Yo pensaba que por otra oposición Era por vejaciones Y vamos ya para Para ver que van a ser los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Que les cuesta mucho trabajo Lo que tiene que ser oficiales Cuando hay un señalamiento Es no permitir que la persona ingrese a la propiedad Y luego ya preguntar y averiguar lo que quiera El oficial no está para juzgar Está para presentar a las partes al juez cívico Y que ahí cada uno exponga sus razones Y es el juez el que hace la valoración ¿Qué tal oficial? ¿Usted nos va a ayudar con el traslado? ¿Sí? ¿A qué juzgado lo vamos a remitir? BC3 ¿Quién es usted? Un vecino Arnos en ruta en sus órdenes ¿Y usted está a favor o en contra? No, yo no estoy ni a favor o en contra El que decide es el juez Nada más Aquí es con el joven Así es Vamos a presentar a la señora Y al muchacho del juez cívico Entonces súbelo, solamente la invita a la señorita A que pase al juez cívico A ver, no, déjeme ir con el IFE No, no se puede ir con el IFE No necesita usted identificación Su hija se la puede llevar después a su hermana No, no, no le das caso ¿Puedo por el IFE, oficial? No ¿Puedo ir con el IFE? No puede ingresar No le pueden prohibir entrar a su Sí Fíjense, el policía de la sectorial No trae ningún tipo de insignia No trae nombre No trae placa No, al final El muchacho El muchacho Y no trae ningún tipo de placa Voy acercando para que vean No, pero espérenme Déjenme entonces ¿Cómo lo voy yo con ustedes? No, espérenme tantito ¿Ahí está la unidad? Sí, no, espérenme tantito O sea, ¿no? ¿Se vale? Y aparte de eso, sí Me parece perfecto Yo también quiero ir Quiero ir y dar mi queja ante eso También se vale, ¿no? Espérenme, espérenme La unidad miseta 10 Para que aborde a la señorita Claro, no hay ningún problema Yo voy, pero yo también quiero llegar Y esconder mi miseta Sí, ahí la pone Ahí la expone usted Claro El ciudadano De quien tenga que ser Nada más Yo voy de la mejor manera Porque no porque es la A ver, claro, mi hijo No es la mejor manera De llegar a la paz y la tranquilidad De una coluna ¿Por qué usted no tiene que acompañar ahí? Más de esas que a los vecinos ¿Por qué usted no tiene que acompañar ahí? Que con papá Vengan, le avisen Si eso es algún problema Se le tira Y si no hay ningún problema Pero aquí el joven Es agresivo No se está reconduciendo Las mujeres La unidad Ya, ya no le escuchas nada Ya no le escuchas Estamos poniendo Lejirando a trabajar Te estoy hablando por ahí ¿No escuchas? ¿Qué pedo? Las, este, los carros Que están arriba En las banquetas ¿Por qué no nos ayuda usted? Vengase a ayudarnos ¿A ayudarnos? Mira, yo trabajo Por eso no vengo Y yo también trabajo Imagínense No, pero yo sé quién es usted Por eso le estoy diciendo Sí, yo también trabajo A usted me dijeron Que usted es una persona Que es una persona Que es una persona ¿Qué le vas a estar pidiendo? Disculpe a ver Yo soy la responsable De esta propiedad Ahí está el señor Dígame De esta propiedad ¿Cuál es tu propiedad? Sí, mire Pusimos Bueno, la señorita Ya ahorita ya se le está Dándole apoyo Sí, debe ser, ¿no? Debe de estar tranquilo No, no, se le fue la primera vez Salió de pura suerte No, pero acuérdense Salió de pura suerte Acuérdense que debe ser Les habla La compañera La que debe de brindar el apoyo Bueno ¿Tu nombre cuál es Perón? Luis Figueroa Luis Figueroa ¿En qué cargo tienes Perón? Luis Figueroa ¿En qué cargo tienes Perón? ¿Puedo ir atrás? ¿Puedo ir atrás? Entonces, ya está la señora Ya se va al cívico Y el vecino que dio manotazos Entonces, nada más siéntate Narrando la historia de la vejación Nada más entrándolo Vejación y ya, ¿no? Sí, lo que pasó Ahorita vamos para allá, ¿eh? A ver, cuadrante cuatro, vámonos Entonces, vámonos ahorita con el vecino Ya para asistirle Y que vea cómo se hace Una remisión al cívico En el poder antigandalla Vamos a empezar a dar premios A aquel que remita más vecinos Al juez cívico A ver quién logra remitir más Personas que se resisten Al orden Sí, ahí el asunto es que debe haber Mujeres policías que auxilen Cuando son mujeres las que agreden Aquí sigue Repsol y con Los conos y dándole duro A los tubos A los tubos Ya quito este Este otro Y falta El último De los tubos Bien, pues vamos a Seguirle por acá La ciudad de México es tu casa Nos vamos a tocar más tarde El último Gracias por ver el video